Esto es consecuencia de la alarma social que ha generado Sánchez Y que ha generado el propio Partido Socialista Por eso exigimos responsabilidad al presidente del gobierno Exigimos también responsabilidad al Partido Socialista La gente sale a la calle pidiendo respeto al modelo de convivencia que nos dimos el conjunto de los españoles La gente sale a la calle para que Sánchez convoque elecciones generales Y podamos ser capaces de volver a escenarios de normalidad política Que es lo que le hace falta a este país Y esa misma es la razón por la que los partidos han preferido poner hoy el atento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!